Bueno, estamos una vez más acá en la Florida, como siempre le he dicho, este es un estado muy lindo para vacacionar, pero creo que para vivir es bastante difícil por lo caro que es y así mismo el clima, el calor. Vamos a tratar de hacer una cacería de iguana con este rifle, es el calibre 25 Commander, vamos a caminar hacia acá, hay un lago donde podemos encontrar esta, creemos que podemos encontrar esta iguana. Hoy me va a estar acompañando mi amigo Félix, el cubano, de hecho vamos a ver si tratamos de hacer una pesca de pargo el día de mañana, ojalá el clima se preste para eso, pero antes vamos a tratar de hacer esto, la cacería de iguana y vamos a tratar de hacer una iguana guisada, dorada, no sé cómo la vamos a hacer. También va a estar otro amigo salvadoreño que estuvo en los últimos videos de iguana que hicimos acá en la Florida, el año pasado creo que fue, no me recuerdo muy bien, así que vamos a empezar a ver si podemos mirar unas iguanas. Este es un calibre 25 como muchos de ustedes ya lo han visto en video, este es de cerrojo, cada tiro hay que cerrojearlo para que monte el otro pellet, es más fuerte, este es más fuerte que el otro rifle que tengo, así que vamos a ver si podemos tumbar una, no necesitamos tumbar más de 3 o 4 iguanas, y como muchos de ustedes saben de que acá las iguanas las consideran una plaga, así que no hay ningún problema de cazarlas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hasta la carreta me han dejado acá para llenar la iguana, vean esa, vamos a estar utilizando a lo mejor. Normalmente estas iguanas están donde hay agua, hay un laguito pequeño, pero allá atrás hay una laguna más grande, puedes empezar de ver si hay alguna por acá, lo malo que está nublado, y a estas iguanas lo que les gusta es el sol, la temperatura que está súper súper caliente. ¡Suscríbete! ¡Gracias! Bueno ya vimos la primera de buen tamaño. Le acabo de regalar la gorra. No le ha quitado las etiquetas. Ahí las tiene. Para que se vea bonita dice. Vamos a tratar de enfocar esa iguana. Es bastante grande. Vamos a meterlo a él ya que hay un lago debajo para ver si lo puede agarrar. Gabriel, tú te vas a ir debajo. Vamos a ver si lo puedo disparar de acá. Está bastante lejos. A lo mejor voy a buscar una mejor visualización porque no la veo bien. Se quedó atorada ahí pero le voy a tratar de pegar otro para que caiga. Pero está bien el tiro en el mero cuello. Ahorita va a caer. Le voy a pegar otro. Pero ahí va, espérame. Ahí va. Dale. Espérame. Ahí va, ahí va. Bueno ya está la primera. Pudieron ver ese tiro. Pero hay un poco de oscuridad. No sé si la cámara enfocó bien. Pero creo que le pegué bien porque de un solo se murió. Creo que no se murió de un solo va, pero se quedó ahí. Y nada. Ahorita la vamos a mostrar. Qué disparo tan exacto. A ver. Un disparo certero. No se murió. Híjole mero, mira. Miren eso. Dejen, le voy a limpiar la sangre. Vean, estas iguanas son bastante duras. Tienen el disparo exactamente en el sentido donde tiene que ser. Por el otro lado en esta parte. No se lo quiero mostrar porque tiene bastante sangre. Pero de muy buen tamaño va, Feli. Wow. Sí. La primera ya. Muy buena. Vamos a esperar que se termine de morir. Y vamos a ir a ver si buscamos otra. Sí. Corrí porque esta su defensa es el agua. Por eso. La segunda. Muy buena. Buena, buena. Sí. Esto lo que hacemos es desgollarlas en el instante para que se le salga la sangre. Esta es una hembra. Esta ya pusieron hace dos meses. Pero ya están recuperándose otra vez. Ahí está. Así que vamos a seguirle dando. Qué tremendo animal. Ese es otro. Ese es otro. Ese es otro. Espere, 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 espere. Deja当然 que se прирta. Vente para acá Es un monstruo ese Métete al agua, que no lo podemos perder Allá va, allá va ¿Dónde lo ves? ¿Lo ves? Sí ¿Por dónde? Ya va saliendo a la orilla, allá, mirad Allá, por la corte Ok, 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 ya lo vi Vamos a ir atrás, dejá, espérate Ponga ese libro, usted ve ahí Le voy a pegar otro ahí No sé si el camarero se lo está enfocando Pero ese animal es bien rápido en el agua ¿Se va subiendo viejo al árbol? Te voy a seguir, le voy a pegar otro ahí ¿Se va subiendo? Sí Feli, lo está mirando? Sí Ok, vamos allá Voy a tratar de rematarlo Ahí está viejo Agarrarlo Tres tiros Tienes animal Está grande va Esperamos casi una hora para que saliera Sí Sí Es mula esto Cruzó todo el aire Oh, man Es que está el premio, papá Sí Mira Cuélame Créanme que es el animal El garrobo más grande que he mirado La verdad Que vean No hombre, ese animal me agarra Con ajacola Agarralo de ahí No hombre viejo Vean que tremendo Todos tienen el cuello Vean, aquí están los tiros Si pueden ver Creo que no le pegué ninguno En la cabeza, acá tiene otro En la mandíbula Por acá le miré uno No sé por dónde Este es una garrapata Es una garrapata Creo que valió la pena La espera, la verdad De este animal Como les digo Estos son asesinos Pasamos, vean Vean el tamaño Que tendrá una Cinco pies casi Creo Cinco pies y medio, casi seis Impresionante la verdad El tamaño de este animal Creo que en mi vida había visto Un animal tan grande como este Es el más grande la verdad? Si, es que está enorme Imagínense Este pedazo de cola Bien frita Como se va a ver Wow Dice Feli que por ahí está Un grande De este Unos Te Simple Acestá Un 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 Agora Tiene razón Estos son bien duros, crean ¿Está grande, va? ¿Ese es más? Grato Oh, pero ya está muerto, ya está muerto Sí, negro Un solo le pegué Cuidado, esto tira al agua No, hombre, ¿cómo se va a tirar? Este es un buen disparo Viejo, de ahí lo agarrás Se te va a ir Uy, qué tremendo agarró, va ¿Hay otro? ¿Hay otro? No le creo Dice Feli que por aquí mi otro grande porque está al lado opuesto Tiene buena vista él ahí Esto No sé si porque no hay mucho sol Están de color oscuro Ahorita se los voy a mostrar Porque me hemos mirado Oh, sí tenía razón No, está aquí, ya lo miré ¿Ah? Ya lo miré ¿Dónde está? Está acá, pero va a estar difícil que lo miré de ahí ¿De verdad? Sí ¿Pero viste el que se tiró? Sí ¿Otro? Créanme que es una inmensidad iguana acá Y lo bueno que es un lugar virgen acá, digamos De que no hay construcción Ah, baja esa Vamos a tratar de mirar esa Bájalo, vamos a mostrarlo a la gente Baja esa Bájate No te va a caer Así que ahorita lo vamos a mostrar ese Para que vean lo que les digo El color está bastante oscuro Y la beja anterior que vine Allá se está moviendo Se va a tirar, vio Se va a tirar Ven, ven, ven ¿Ya se movió? Mira Creo que sí Vi que se movió por acá Pero Está bastante difícil Acá tengo este queco Guau, ¿Dónde está el disparo? Este solo le pegué uno Se quedó ahí dormido De lado a lado Con razón El disparo Lo tiene exactamente por acá Vean eso Acá Es bastante Bastante grande Este garrobo Pero Tú que tienes más experiencia De venir acá casi todas las semanas ¿Por qué están así por el sol? No hay mucho sol, ¿verdad? No hay mucho sol Por eso se ponen Se ponen así Sí, sí, sí Porque fíjate que la última vez Eran como dorados Sí Y también que están cambiando la piel Mira También También Están mudando toda la Sí Por eso se ponen así La peineta La llamamos allá Y ya cuando toda esta piel Ya está normal Y vuelven a agarrar el mismo Aquí ya lo está echando Mira el color Alaranjado Sí Este es de unas ¿Qué será? De unas cuantas libras Más o menos Ocho libras Ocho libras Ocho o diez libras Así que Vamos a tratar De cazar otros Como este Yo creo que es suficiente Ya tenemos creo que como unos cinco ¿Verdad? Cinco con este Así que Hoy el sartén Va a chillar Sí, va a chillar Vamos a buscar otro Suena, ¿verdad? Suena 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 Puro coco seco Se quedó trabado Sí Suena como Como cuero viejo ¿Verdad? 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 Está metido sangre En la cabeza Jajaja ¿Verdad? ¿Cómo le hace? ¿Se acuerda que ya está muriendo? Está brava Se está ahogando ¿Verdad? ¿Verdad? De la cabeza No te vayas a morir ¿Verdad? 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 Por eso es que yo uso guantes Mira Uh-huh Ah, otra vez meto las uñas ¿Verdad? Sí ¿Verdad? Esta Esta de buen tamaño Ahí está, ven una más Esas son, esas así son más buenas que los grandes copes. Voy a ver si puedo ver algunas de acá. Aquí hemos mirado varias, de un lado a otro. Yo creo que ya con esas vamos a tener que irnos a cocinar porque ya hace hambre. Si miramos una en la salida pues la vamos a cazar y llevar una para Georgia ya que tenemos muchos amigos de que les encantan las iguanas. Así que vámonos. Voy a sacar la que Feli acaba de disparar. Se murió arriba del árbol. Dios, será que no se quiebran esta rama? Ahí no creo que me ahogue. Está bien pegada esta ahí. Pero va a ser tremendo tamalazo que yo voy a dar aquí. Tremendo ser en queco, eh. Yo sentí que este palo ya tronó. No me voy a aruñar. Ya me aruñó, eh. Por eso no se agarran de la cabeza. Se metió todas las uñas. Tiene como se agarran. Y tiene dos tiros. Agarra la cola. Agarra la cola. Agarra la cola. Agarra la cola. Ahí. Agarra la cola. Esa es sangre mía. Creo que tenemos alcohol todavía. Y eso vamos a cocinar para que aprenda. Así que sí. Vamos a cocinar. Bueno, vamos a cocinar acá mismo. Encontramos un lugar bastante bonito. Como una carretera dentro de la montaña abandonada. Vamos a lavarla con limón. Se mueve la carne todavía. El limón lo que va a ayudar es quitarle un poco el mal olor a sangre. Aunque esta no tiene mucha sangre. Los limones salieron bastante mal. Pero bueno. A esta le vamos a pasar un poquito de agua. Vamos a dejar que se caliente un poquito el sartén. Ahora vamos a ponerle condimento a esto. Pimienta negra. Saben que no puede faltar. Sal de ajo. Vamos a ponerle un poquito de orégano. Por cualquier cosa. Ahí. Vamos a ponerle un poquito de sal gruesa. Aceite de oliva dijo Félix. Todo natural acá. Pero. Falta algo todavía. El perrón. El color. El colorcito. El achote. El achote. El colorcito. Vamos a ponerle dos. Vamos a mezclar la agua. Saben que nos trajimos creo. Tenedor, pero traemos una cuchara por ahí No, con el derrambo se mueve Con el derrambo, con el derrambo, sí Famoso de cuchillo Cuchillo ya digo como otros Vean esto Y vamos a darle otro toquecito por ahí también Que se nos había escapado Ustedes saben Esto le va a dar un tremendo sabor Mayonesa No, siempre me equivoco Mostaza, perdón Este aceite ya quiere Vamos a ver Claro Mira la cara de Ocele Esto es recordar nuestros países Ya que Acá en los Estados Unidos Solo es el único estado Que tiene Esta especie No salió nada Quería mostrarles Esta iguana, la más grande La que nos costó más cazar El tamaño ya Ya pelada En realidad tenía Como mi estatura Sí Como yo mido 5 pies 8 Y la medimos Tenía casi mi estatura La verdad Es bastante Imagínense Cuántos pedazos de carne Van a hacer de la cola Imagínense las piernas No hombre Esa la vamos a hacer De diferente manera A lo mejor en otro video Mientras tanto Vamos a disfrutar De esta Qué rico huele Esto de verdad Esto es una delicia Créanme Esto no se come todos los días Esto ya Ya está bien doradito De verdad Huele bastante bien Vamos a ponerle verduras Tomate, cebolla Chile dulce Ajo Esa es la manera Como yo me lo comía Más en el salvador Ahora lo vamos a tapar Y esperar que Toda esa verdura Suelte tu jugo Y comer Por si ya hace hambre Vamos a ponerle Un poquito más De esto Ahí está Aquí lo vamos a tapar Y lo dejamos Bueno Vamos a ver Vean esto Se ve antojable Se nos olvido Un arroz blanco Pero En la próxima Va a ser Así que vamos a servirnos Ya Voy a agarrar Un pedazo De cola Una pierna Salapeña Feli Venga Se vea Que rico La verdad Acá Si le pueden poner Un jalapeño También Para que Agarre mejor sabor Sería bastante bien Y bonita Entomatada Se me está Haciendo agua La boca Ya Ahí está Sírvanse Vamos a bajarla Por acá Ahí está Esto se mira Antojable Va Si Si le falta Sal Hay más sal Deja llegar Un muslito Que está Sí Que mola Tortilla Como siempre Ya no aguantaba El hambre Feli Está buena ¿La buena? La lechuga No está buena Ya probó el guiso Vamos a ver Si es cierto Lo que dice Feli Pero está caliente Viejo Pero sí Tiene buen sabor Tiene buen sabor La verdad Ya le sentí Es que Es otro rollo Así Entomatada Créanme que Esto está Súper bueno Está bueno Mira Ahí tenemos Más limpio Creo que La vamos a tener Que dar A otras La verdad ¿Le va a echar Limón Feli? No 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 Dame la sal Tío Me la traes Encima No 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 le faltó Nada Está bueno Para mí Los condimentos Están buenos Feli Cuando usted Cuando usted Está bueno Dígale A la gente Cuánto tiempo Tiene que vivir acá Y usted no sabía Que estas iguanas Se comían Bueno Yo vine en el 94 Y siempre las he visto Pero La verdad Nunca Nunca había nadie Cazándolas Las vine a probar Por primera vez El viaje que viniste En enero Pero Son sabrosas De verdad Que son bien ricas Ellas no son nada Ellas no son Se te queman Oh Por estar A ver A la cámara Como les decía Ellas no son sucias Lo único que comen Son Hierba Digamos Lo más tiernito Los árboles Si Hay gente Que tiene Como plantitas En su casa Y eso es lo que Van a comer Flores Y eso no son No comen nada Sucio Por eso es que Son bastante buena El sabor Que tienen Puro pollo Y que ese Es el problema Porque la gente No las quiere Acá Porque les destruye Los jardines Entonces Hay lugares Que hasta Pagan Para que Vaya Para exterminarlas Exacto Pero como Si ahora Cuantas miramos Por ahí tiernitas Son montones Así que vamos A terminar De comer Vamos a Hacer un video De pesca Hoy por la tarde Con Feli A lo mejor Los acompaña Aquí Gabriel Muchas gracias Una vez más Por estar En este video Con nosotros No tengo Más que agradecerles Siempre En cada video Muchísimas gracias Créanme que Es muy bueno El apoyo A este canal Así que Si les gustó Este video De cacería O les gustó Esta tibuana guisada Entomatada Como le llamamos nosotros Compártanlo Denle like Suscríbanse al canal Y nos vemos En la próxima Chao Chau